¡Hola gente que mira nuestros videos! El juego de hoy es Pixel Baxter Y bueno, el juego es simple, lo único que hay que hacer es algo que todos conocemos Hacer rebotar una bola y destruir los bloques de arriba En este juego hay además otras cosas que caen del cielo, buenas y malas Por ejemplo, hay un ítem que permite hacer crecer la bola Otro que nos da una de repuesto Otro que nos oscurece la pantalla Otro que hace crecer al lanzador Otro que nos permite disparar Y otro que permite que juguemos con dos bolas a la vez Lo destacable de este juego es que los bloques de arriba tienen forma Y forma de personajes de juegos recordables de 8 bits Entre ellos están Mario, Link, Pac-Man y Mega Man Además hay naves de Space Invaders La música es como muy acorde a este juego Y los efectos de sonido van bien con cada acción Son 10 niveles disponibles, cada uno es más difícil que el anterior El juego cuenta también con un guardado de partidas Que no sé cómo funciona Pero cada vez que entramos queda disponible todo lo que hemos desbloqueado anteriormente Bueno, el link para jugarlo es www.minijuegos.com Slash pixel-boxer slash 9203 Que está también en la descripción del video Bueno, vamos a ver Ok Gracias por ver el video.